amigo bienvenido a tu canal alegría solar quiero quiero en esta oportunidad llevarlo a la ciudad de san miguel una ciudad que estuvo también envuelta en la violencia a la tierra que dio nacer uno de los delincuentes más peligrosos que llegó a cometer aproximadamente quizás unos 17 17 crímenes fíjense qué él es alias el directo se movía en la colonia milagro de la paz y en otra la panamericana y otras bueno él murió como 17 crímenes fue condenado a solamente siete años de resguardo porque era menor de edad pero imagínate usted ese tipo de condenas por tantos homicidios quiero que hagamos un recorrido pero en esta ocasión lo voy a llevar a al año 2013 donde en un solo día en un solo día solo en san miguel no voy a hacer cuenta de los demás fallecidos en todo el país sino que solo en san miguel y ese día trágico del año 2013 hubieron 10 fallecidos por causa de los grupos delincuenciales o criminales ese día medicina legal colapsó solicitó apoyo al departamento de usulután no sé si pidió apoyo a la unión sin embargo colapsó su capacidad rebasaron de igual manera imagínese procesando 10 decenas en tan poco tiempo porque se comenzó el primer homicidio en la colonia prado de san miguel en la senda 13 hay en un parquecito allí se cometió el primero a las 9 de la mañana ahora 45 minutos después se comete otro en calle a monte grande entre unos cañales 45 minutos después se comete otro en la colonia los ángeles minutos después o una hora después se comete otro en la colonia milagro de la paz en la senda en el pasaje o avenida el moco y también hubieron otros dos en una colonia llamado metrópolis tipo 11 y media de la mañana ya estaban esos dos fallecidos en la ribera del río de un río de aguas negras ahí habían dos cuerpos posteriormente se comete otro en lo que es la calle ábalos no perdón calle fe y alegría y una y un pasaje ahí que no me recuerdo el nombre pero lo voy a llevar a ese sitio y en horas de la tarde se cometen otros dos en la zona norte de este departamento de san miguel imagínense el personal empleado en el terreno unos en custodia o seguridad de la escena otras en la búsqueda en usted puede imaginar una de las vamos a platicar allí con una persona que también sabe la historia y nos narra la experiencia amarga de cómo ella vivía estos años de de tanta violencia en esa en esa zona o esa ciudad de san miguel allí en la milagro de la paz un gatillero el chai ni alias el chai ni es quien estaba causando su sobra bueno una frase no tengo que tengo que repetirla o no las puedo decir porque youtube censura esas frases así que por eso es que trato la manera lo posible de de cambiarlas o repetirlas y y usted debe de comprenderme ese día fue especial porque desde el 2008 hasta el 2013 nunca había sucedido algo parecido habían tres homicidios 2 o 4 en el departamento pero hasta ahí no más llega el 2013 hay ese día sumamente violento del 2013 en adelante hasta el 2023 no se ha vuelto a repetir por eso es que hago énfasis en ese día especial claro que han habido hechos pero no como ese día que es insólito bueno para hacer eso la estructura más grande criminal más grande del departamento y ciudad de san miguel ms 13 tuvieron que hacer un meeting en alguna zona en algún lugar se reunieron planificaron armaron todo lo que iban a atentar en una fecha que pues sólo ellos lo sabían y suceden estos hechos porque digo esto porque antes de un hecho tenían que planificarlo y pedir todos los permisos que su misma estructura así ya así que síganme en este recorrido vamos hacia la ciudad garro era san miguel síganme así que me 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 Bueno, en esta senda En esta senda En esta zona Comenzó la tragedia De ese día Sendado se ve En esta zona Aquí a mano derecha Comienza la colonia 15 de septiembre Bueno Quiero decirle que aquí Miren Aquí Fue donde comenzó Ese día negro Que sería fatal Pero hoy está tranquila En esta colonia No hay nada De Que pueda Sentir inseguro Uno Calidad de presidente Tenemos Por eso que la gente Lo quiere La gente Lo Lo aclama Y es sonado A nivel internacional Porque le llegó A dar Una Cátedra de seguridad A todos Los presidentes Anteriores Así que Así está la colonia Prado de San Miguel Prado de San Miguel La nueva Nueva Metrópolis A mi derecha La nueva Metrópolis Aquí a mi derecha Era un punto De la ruta Punto de la ruta Creo que hoy Ya lo quitaron Porque Era Reunión De De Sujeto Ahí Fumando Droga Bebiendo Licor Y Sola Una sola Sodoma Ahí Creo que Hoy está Tranquilo Bien Tranquilo Ni eso Ni huele Pega Se ven En las calles Estoy Estoy Entrando Estoy Dejando La Santa Emilia Y entrando A La Colonia C Ya T Bueno, voy recorriendo Aquí cerca del parque Un parque que tiene un nombre de una ciudad israelí No me recuerdo Pero aquí cerca de Ciudad Mujer Bueno, ese es el edificio de Fiscalía General de la República Me voy a incorporar A Calle Antigua La Unión Calle Antigua La Unión Bueno, esta es la Colonia Los Ángeles Aquí enfrente, donde va saliendo ese automóvil azul Pero nosotros vamos a ingresar por el otro extremo Calle Antigua La Unión Estoy recorriendo La gente circula con toda normalidad La gente se... Bueno, aquí se respira una tranquilidad Una paz Bueno, no siento nada de temor Porque No hay homicidios en El Salvador Llegamos a hacer homicidios Y eso le da tranquilidad a uno Voy a entrar a... Colonia España Bueno, esta es la Colonia España La España de San Miguel Bueno, por aquí este Por aquí es cierto Es cierta oportunidad Me encontré en cierta ocasión Una persona que es... Fue mencionada por su hijo, ¿verdad? O sea, por causa de su hijo Porque su hijo Fue uno de los personajes más... Más peligrosos de El Salvador Tal vez usted se recuerda De todos los... De todos los personajes más peligrosos de El Salvador Uno de esos personajes Que se paseaba por toda esta colonia Y por aquí vivía la mamá De él Que ya se los voy a mencionar el nombre O por lo menos el alias De ese sujeto Bueno, se le acumuló una gran cantidad de homicidios De manera que Fue sonado a nivel internacional Estamos llegando Vamos a la calle principal de la Colonia España Bueno, estoy en la cancha De fútbol Que divide la Colonia España Y también la Colonia Los Ángeles Esta cancha es bien Recordada porque Aquí es precisamente En este lugar El grupo Delincuencial MS Pues aquí Les hacía el rito de iniciación El rito de iniciación A los jóvenes que iban a entrar A la Mara Aquí en esta cancha Los traían y los bautizaban ¿En qué consistía este bautismo? Bueno, consistía en que Durante 13 segundos 13 sujetos Miembros activos Le daban una gran paliza Al joven que iba a iniciar Que había tomado la decisión de iniciar Le daban tremenda paliza Por 13 segundos Le pegaban con toda la fuerza Puñetazo Partada Lo que sea Lo importante es que soportara Esos 13 segundos Una vez terminados los 13 segundos Pues Ya quedaba bautizado Como miembro activo Y de allí no podía salir nunca más Solo la muerte podía hacer Que él abandonara La familia delincuencial Así que este Aquí Pero hoy veo a uno Ahí está iniciando Jugando A la pelota Y aquí A mano derecha Vamos a ver Allí está la colonia Los Ángeles No es una colonia Como Los Ángeles de Apopa Que usted recuerda Fuimos a hacer un recorrido En Los Ángeles de Apopa Una colonia más grande Y más estructurada Esta no Solo se consiste En una calle principal Una calle principal Casas a la derecha A la izquierda Y eso es todo Así que Aquí estamos En la En esta canchita Bien recordada Quiero decirle Que allí Por donde están Esos perritos Allí se reunía Un grupo Bastante considerable De esos Miembros Delincuenciales Bueno Esta es la Colonia Los Ángeles Si usted puede observar Calle de Tierra Esta es La línea Del tren La línea Del tren Aquí pasaba el tren Y entonces Pero como siempre Quedaba un espacio De tierra Izquierda Allí a la derecha De la Lo que es la línea El hierro De pasaba el tren Allí la gente Construyó Sus viviendas Aquí Esta es la colonia Los Ángeles Quiero decirle Que aquí Exactamente Aquí Vinieron Ese día Ese día De Fatídico Del año 2013 Vinieron Y Tocaron la puerta De la vivienda En donde Fondaron Armas Y Hicieron Este Disparos En el cuerpo De la persona Y falleció Eso Primero Dios Nunca más Se vuelva a repetir En la historia De nuestro país Así que Amigos Hoy Se respira Una gran tranquilidad Una gran paz No hay No hay que temerlo Primero Dios No vuelva a surgir Ese clima De violencia Y Las nuevas generaciones Gozan de una tranquilidad Y este video Queda en la historia Para que las futuras generaciones Pues Vean que No fue tan fácil Miren Allí está la cruz En los gobiernos Anteriores No había confianza Había Problemas Delincuencial Fuerte aquí Sí Porque las leyes No No cumplían Con las leyes O sea Que es decir Que las leyes No No satisfacían La necesidad Del ciudadano No Había Hay una gran diferencia Entonces Sí Ahora no Lo sentimos Libres Feliz Y contento Podemos salir En la noche Y no tenemos Que no O sea De nada Sí Verdad Que Bueno que antes Ni en el día Se podía andar Aquí Con tranquilidad Cuando iba a abrir La puerta Me daba miedo Porque ya En la esquina Miraba los grupos De gente Me daba miedo Salir Me parecía Que me iban a llevar Que me iban a matar Fíjese que me encontré A unos jóvenes Que son de De Guatemala Sí Y fíjese que Dice que cierto día Ellos andaban Vendiendo Cobijas Pulseras Aquí vinieron Al de Comijas Entonces Pero dice eso Ese muchacho Que allá En Por la terminal Dice de que Ellos venían De una ruta Entonces Pero como ellos Andan aritos Y andan Tatuajes Artísticos Dice que Se subieron Tres Tres chamacos Con arma de fuego Y dice de que De que los amenazaron Que los iban a Que se bajaran Bueno Y Y al fin Y al cabo Dice de que No los bajaron O sea que Le dijeron Al motorista Le dijeron Al motorista Que Que siguiera El camino Que ellos Le iban a decir Y los fueron Y los fueron A meter A la colonia Las unidas Por allí Hay un camino Hacia el río Y dice de que Allá Cuando ya estaban Allá La ribera del río Le dijeron Al motorista Andá Hasta allí Y a ellos Y a ellos Los bajaron Los llevaron A la ribera del río Y dice que Los llevaron A una zona Boscosa Y Ayer Le quitaron La ropa Le quitaron La camisa A los vendedores A los vendedores A dos Dos muchachos Son A los vendedores Le quitaron La camisa Le hicieron Que se quitaran El pantalón Los revisaron Totalmente Los tatuajes Es que ellos Andaban Andan tatuajes Entonces No de mar Sino que artísticos Y resulta que Dice que Les preguntaron Que de donde eran Y eran de Guatemala Allá La Allá Y Mara también Sí Entonces Pero les revisaron Todos los tatuajes Y no le encontraron Nada 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 que De Pandilla De Mara Pero ellos En la mente Dice que Les dijeron Y Si 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 Les encontramos Algo Este Aquí van a quedar Y entonces Dice que Que Ellos Agarraron Y se pusieron A Se hincaron Ellos A orar Y dijeron Hoy Sí Llegó Nuestro Día Hoy nos van a matar Y Y llegó un muchacho Corriendo con un machete De allí De la De la colonia Llegó un muchacho Corriendo con un machete Y Ya les iban A A dar A dar En la nuca Los Decapitados Lo iban a hacer Sí Entonces Entonces Dice de que Dicen los muchachos Que Se libraron Porque Llegó otro Llegó otro Llegó otro Y le dijo Ey No No dije Estos No andan en nada Ya los Identificamos Ya los vimos Y Y Déjanos que vaya Que ellos sintieron Que le volvió la vida Al cuerpo Pero Una agonía Terrible No creas No es fácil Saber que está Alarma Sobre uno Para volarle La cabeza Sí Qué tremendo Es un gran problema Porque Sí Yo le aseguro De que De que estar En esos pasos Ya casi En el paso De muerte Y en Y en el Fíjate que Si le apuntan A uno Con un arma De fuego Le apuntan Y Inmediatamente Le disparan No le queda Changer A uno De que pensar Mis padres Mis hijos Mi familia Nada Es lo que Sencillamente Se siente El disparo En mi vida Dos veces Me han apuntado A un arma Y aquí Un marero El que le estaba Pagando renta Aquí Una puerta Aquí No casi Tiene La pistola Pero Unir Por un puntito Mire Ese hombre Este Bien matado Dos pandilleros Allá arriba En el diría Yo acababa De ir del mercado Y traía Una gran Asoleada Y un dolor De cabeza Cuando viene Este vecino Monche Y me dice Niña Aguante Acabas de matar Me dice Dos allá arriba No Le dije Yo se gana De disparar Le dije Bueno Él que se va Y viene El mismo pandillero Que me estaba Poniendo renta A mí Y me dice Buena madre Buena Le dije Y un diante Le he dado Los 45 dólares De renta Un diante Entonces yo Lo quedé viendo Y bien cansado Y me dice Vengo que colabore Con nosotros Me dijo Que me pase Ya 50 dólares Yo tenía Un diante Y a 20 Que me había sobrado De las compras Del mercado Y le digo Yo así Pero yo sin miedo Estaba agitada Y ya me tenía Harta de venir Y venir Lo mismo Lo mismo Entonces le digo Yo lo siento Porque yo Fui al mercado Y lo gasté Y lo tengo Para darle Usted ya se metió Me dijo A un pedo Y me dijo Con la muera Con mi jefe Bueno le dije Usted me ha puesto Renta Renta Le pago ayer Yo no le puedo Estar dando Todos los días Y yo no tengo Entonces Apúrese Porque han matado Dos medibles Y le damos Plata Para la vela Y yo De dónde le voy a ver Si no tengo Que no parada Dime lo que tiene Pues Entonces me dijo Aunque sea Me dijo Veinte Veinticinco dólares Vengo yo A dar el billete Y a veinte De la caja Y le dije Tómeselo Esto tengo Cuando yo Le dije Todo esto tengo Él se agachó Así Este Y en la ventanita Así Él le puso La pistola Así Cuando Él le puso La pistola Así Yo me hice A un lado Recuerda Que tenía Una Una Refri Color café Bajita De dos puertas Yo me hice A un lado Allí Cuando viene El camión Del pollo Cuando él Me ponía La pistola Así Y yo Me hice Y me pegó En la mano Y me botó El billete Y a veinte Cayó A ver Y alguien Cuando yo Le dije Bueno Si no Lo puso Que Cuando viene El camión Del pollo Cuando lo pido Y andan Vigilantes Un señor Con una escopeta Mire Se echó La pistola Aquí Y agarró La bicicleta Y se Y me dijo Lo grande Miedoso Como que no Son hombres En la chelita Me dijo Que te estaban Apuntando Con la pistola Me dijo Si le dije Este Mire Solo me agarraron La canasta De pollo Me la tiraron Al suelo Y se fueron No quisieron Ni que le pagaron De papá Me iré a cobrar Y se fueron La casa Cierren las puertas Yo me cerré Las puertas No le puse Deble Ya No volví Pero Él me había puesto De la pistola Que a disparar No Yo Que se O Briche Mire Yo hasta Me eché De nervios Yo no dormí Yo Mire Como que Estaba Pronto Cerrada La puerta Este Y Cocinando Me acuerdo Que una vez Mi mami Me había dado Unos pescados Para que A los gritar Cerrado Todo Yo Solita Mi mamá Solita Ya Cuando Vino El hombre Y me dijo Ahí está Morra Abríme La puerta Me dijo Que vengo Por lo mío Aquí Y tocar El pillo Que huele A comida Y yo Dando El pescado Con el pescado Se ríe De su Apague El juego Y me fui Para allá No No le abrí A la puerta Yo no le abrí La puerta Y se cansó Tocó Esta tereza Lo estaba viendo Ella me cortó Tocó Aquella ventana Tocó La puerta Y tocó Aquí Y allí Se cortó Yo Dice Y Ese Sabes Que fin Tu Bueno Bueno Amigos Amigos Estoy en la colonia Milagro de la Paz Voy recorriendo La Calle Fe Y Alegría Así se llama Exactamente aquí En este punto Se cometió El Otro Crimen Exactamente aquí En esta zona Bueno Aquí Siempre Dominaba La La MS Esa Esa Estructura Es la que Dominaba Más Terreno En este San Miguel La Mirada Loca Solo Tenía Presencia O control De La Presita Uno Y Lo que es La zona Del Puente Negro La Las Pampas Dejé una Notificación Las Pampas También allí Y en la Colonia San Carlos Eso era La 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 zona Donde Donde ellos Tenían Control Entonces Como Era Solo Dos Estructuras Delincuenciales Es que Controlaban La zona Aquí Por eso Es que San Miguel No era Tan Violento Como Lo Fueron Las Colonias Valle Del Sol Tical Norte Tical Sur Nita Y también Allá La Colonia San Leonardo La Chintu Uno La Chintu Dos San Andrés Toda Esa Zona Todas Colonias De la Ciudad De Apopa Aquí En San Miguel No habían Muchos Crímenes Así Tan Elevados Como Aquellas Son Por esa Razón Sin embargo Habían Por eso Por eso Es que Le narro Esta Este Día Que es Atípico Porque Haber Diez Fallecidos Por las Estructuras Delincuenciales En un Solo Día Eso Marcó La 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 Historia En el Oriente Del País Puras Allí Donde Está Ese Bueno Esa Allí Estaba Manchado Tenía Las Consignas Allí Del Pero Gracias A Dios Ya Está Borrado La Colonia Milagro De La Paz Que Está Tranquila Gracias Al Gobierno En turno Gracias Al Presidente Nayib Bugele Está Así De Tranquilo Bueno Muchos No Lo Quieren Reconocer Usted Sabe Cuantas Críticas Surgen Pero Es Porque Pienso Que No Tuvieron El Sufrimiento Que Lo Tuvo Otras Personas O Otras Cuestiones Políticas Pero La Verdad Que La Verdad Que La Mayoría De La Población Está Agradecida E Incluso Ahí Ustedes Saben El Video Que Les Compartido Con Ustedes Cuando Fuimos A La Colonia La Prisa Del Norte El Video Se Llama Recorriendo Las Colonias Más Peligrosas De El Salvador Entonces Este Gracias A Dios Por ello Quiero Decirles Que Misión Cristiana Elin Misión Cristiana Elin Ellos Hicieron Una Campaña De Ayuno Y Oración Por El Cese De La Violencia El Cese De Los Homicidios Bueno Voy Recorriendo Aquí Miren La Zona Avenida Caminos Avenida Caminos De La Colonia Milagro De La Paz Las Calles Las Arreglado No Eran Así Solamente Era Solamente Era De Tierra Bueno Las Calles Principales Bueno Las Ventas De Drogas Eran Lo Más Comunes En Esta Zona Y Ahorita En Esta Zona Fue Donde Se Cometió El Otro El Otro Crimen Donde Terminó La Vida Bueno Le Tocaron La Puerta Cuando Salió La Persona La Víctima Disparan Contra Ella Fallece Incantáneamente Quiero decirle Que no Lo Voy A Llevar Allá Donde Fue El Otro Porque Es Un Cantón Cantón Montegrande Y Este Bueno Por Factor Tiempo Pero Amigos Este Espero Que Les Gusta Este Vídeo Y Acuérdese La Historia Debe De Quedar Grabada Guardada Porque Las Futuras Generaciones Tienen Que Saber Cómo Era El Salvador Ya Los Que Están Haciendo Para Este Tiempo Lo Que Tienen Cinco Años No No Sabrán No Tendrán Esa Experiencia De Vivir En Un País Tan Peligroso Como Era El Salvador El Número Uno A Nivel Mundial Superaba A Los Superaba Los Países De Ya Del Oriente Medio Porque Aquí Eran A Diario A Diario Eran Decenas De Personas Fallecidas Hagamos Crecer Este Este Canal ¿Verdad?